Sabes que la memoria RAM tiene capacidad, frecuencia y latencia. Explicado muy simple, es como un tobogán de datos. La capacidad determina la cantidad de datos que pasarán simultáneamente. Mientras mayor sea la capacidad, más datos pasarán en la misma cantidad de tiempo. La frecuencia podríamos verla como la velocidad a la que se transfiere cada dato. Y la latencia sería la inclinación del tobogán por el que se desplazan los datos. Cuando vayas a elegir tu memoria RAM, encuentra el balance entre baja latencia, alta frecuencia y la mayor capacidad que te permita tu placa base.